La Palabra del Señor Atención, sedientos, vengan por agua también los que no tienen dinero. Vengan, compren trigo, coman sin pagar vino y leche gratis. ¿Por qué gastan dinero en aquello que no alimenta y el salario en lo que no deja satisfecho? Escúchenme atentos y comerán bien, se deleitarán con platos sustanciosos, presten atención y vengan a mí, escúchenme y vivirán. Sellaré con ustedes alianza perpetua la promesa que aseguré a David. Entonces, queridos amigos, esta es la profecía de Isaías que nos está llamando, en primer lugar, a un acercarnos a Dios, acercarnos a su propia voluntad. ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? Que seamos felices. Pero para ser felices necesitamos absolutamente acercarnos a Él. Siempre vamos a estar insatisfechos en síntesis. Por eso está diciendo, vengan, aquellos que están sedientos. Entonces, mirar un poco interiormente. Estamos sedientos de Dios. Y encima el Señor dice, vengan y lleven de balde, o sea, gratis, lleven todo, porque esta es la gracia. De ahí viene la palabra gratis, ¿verdad? Es gracia. Es gracia de Dios que nos invita. Dice, vengan, compren trigo, coman sin pagar vino y leche gratis. Es la gracia del Señor que, al hablar de estos elementos sustanciales y fundamentales para la vida y la esencia nuestra, como humanidad, nos está diciendo que la presencia y la vida del Señor en nuestro corazón, en nuestra vida, es esencial también. Queridos hermanos, pidamos esta gracia de Dios, que reconozcamos su presencia en cada uno de nosotros y que demos, sobre todo, este paso importante, acercarnos a Dios y vivir de acuerdo a sus mandatos. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.